Un nuevo equipo se prepara para desembarcar en la Fórmula 1 a corto plazo. Tras varios años de negociación, especulaciones e intentos frustrados, Audi está, desde 2022, preparando su ingreso definitivo a la Fórmula 1 para la temporada 2026, y busca llegar al campeonato de la mejor manera. Tras comprar la totalidad del paquete accionario y estructura de Sauber, los alemanes ya confirmaron a su primer piloto, Nico Hülkenberg. El experimentado alemán, proveniente de Haas, llega al equipo en 2025 y con proyección de quedarse al menos dos temporadas más para consolidar el proyecto. Mientras que el segundo asiento aún sigue siendo una incógnita, y suenan diversos nombres para ocuparlo, desde Valtteri Bottas y Wanshu Su hasta Carlos Sainz. ¿Cómo avanza el proyecto de Audi en Fórmula 1? ¿Cuáles son los planes de los alemanes en el campeonato? ¿Qué podemos esperar de su desembarco en la Fórmula 1? ¿No? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. Audi es una marca que, a lo largo de su historia, ha apostado en grande por el automovilismo. Con incursiones exitosas en rally, carreras de resistencia, turismos y GTs, los alemanes aspiraban desde larga data a competir en Fórmula 1, algo que concretaron en 2022 al anunciar el lanzamiento de su programa a largo plazo en el campeonato. Apostando al cambio reglamentario que entrará en vigencia en 2026, la marca no solo ingresará esa temporada con un equipo propio, sino que también desarrollará su propia planta impulsora, la cual estará disponible para otras escuderías que quieran operar como clientes de la casa de Ingolstadt. Dispuestos a entrar con un proyecto sólido, contrataron al responsable del resurgimiento de McLaren, Andrea Seidel, como jefe de equipo, y empezaron a trabajar con su propio motor una vez confirmada su entrada a la Fórmula 1. Cabe destacar que la misma se hará tomando el lugar que actualmente ocupa Sauber. El equipo suizo, anteriormente conocido como Alfa Romeo, fue adquirido en su totalidad por Audi, y disputará las temporadas 2024 y 2025 con su denominación fundacional, para finalmente, en 2026, convertirse en Audi F1 Team. Con respecto a la parte deportiva, los alemanes contrataron a su primer piloto en 2024, Nico Hülkenberg, que actualmente compite para Haas y cuenta con gran experiencia en Fórmula 1, integrando el campeonato desde 2010. La presencia del alemán en Audi garantiza a la marca un piloto de experiencia que aportará gran valor al desarrollo del coche y recortará el tiempo de adaptación a la categoría. Debemos mencionar que, antes de ser piloto del fabricante Teutón, el actual piloto de Haas competirá un año bajo los colores de Sauber, en su última temporada como escudería de Fórmula 1, antes de completar la transición con Audi. El segundo asiento del equipo alemán sigue siendo una incógnita y una vacante que seduce a varios pilotos. El proyecto a largo plazo que propone Audi, con su inversión y la estructura que montará en su ingreso al campeonato, hace que la escudería con sede en Nürburgring sea una opción seductora para los pilotos. Entre los candidatos que barajan Sauber y Audi para la segunda butaca, se contempla a Valtteri Bottas y Wanjussu. El piloto finlandés, también de gran experiencia en el campeonato, es el líder en pista de Sauber desde su ingreso al equipo en 2022, y ha logrado buenos resultados para el equipo, a pesar de los problemas de rendimiento que padece la escudería. Por su parte, Wanjussu se aferra a la posibilidad de continuar en Fórmula 1, con el equipo para el que ha competido desde su debut, también en 2022. El piloto de China cuenta con un importante apoyo financiero, que permite sustentar su asiento y entregar un sostén económico necesario para una escudería de la zona baja de la grilla como lo es Sauber. Pero esto no garantiza su continuidad, más aún desde que Audi tomó las riendas del equipo al comprar la totalidad del paquete accionario. La tercera opción, y la más resonante de todas, es la posible llegada de Carlos Sainz. El piloto español, actual representante de Ferrari y con un rendimiento destacado en el inicio de la temporada 2024, no tiene un asiento definido para 2025 en adelante, y la propuesta de Audi es no solo una de las ofertas concretas que ha recibido, sino también de las más seductoras. Desde la marca aseguran que están buscando un piloto top para comandar en pista el equipo, y dado los movimientos recientes ocurridos en el campeonato, sumado al proyecto de Audi en Fórmula 1, Sainz es la opción más factible, debido a su falta de asiento futuro y su exitosa trayectoria. En caso de fichar por el equipo, al igual que el Hulkenberg, deberá disputar el 2025 bajo los colores de Sauber, lo cual implicaría un desafío extra a su llegada como líder de la escudería. La llegada de Audi a la Fórmula 1 supone un ingreso resonante para el campeonato. Uno de los fabricantes más importantes del mundo, con marcada impronta en el automovilismo y acompañado de exitosas incursiones en otras categorías, apuesta por el máximo campeonato del deporte motor y busca ingresar a lo grande, desarrollando por cuatro años un equipo que busca ser protagonista, y confiando en uno de los mejores conocedores de la Fórmula 1 para ser su primer piloto titular, mientras buscan a un segundo driver que aporte valor y ayude a mantener la expectativa de competitividad que mantienen en la escudería, fijándose en tres pilotos con variedad de experiencia dentro de la Fórmula 1. Mientras los alemanes evalúan las opciones para ver cuál será su segundo piloto, continúan el trabajo para ultimar detalles y llegar al campeonato en 2026 en óptimas condiciones, con una escudería competitiva y un motor que ofrezca buenas prestaciones. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web para estar siempre informado con lo mejor del deporte motor. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo, hasta pronto. ¡Gracias!